Las nuevas medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohíben a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur solicitando asilo en ese país, pero exceptúa a los niños no acompañados. El gobierno de El Salvador respeta la medida y ha emitido una alerta en la red consular debido a un posible incremento de menores buscando el beneficio. Hemos activado nuestra gestión humanitaria con la red de consulados que se encuentran en frontera y los que también no están en la frontera de estar al tanto por si se da quizás un aumento en la niñez migrante no acompañada. Oscilaba entre unos mil niños mensuales, ahora anda en 500, 600 y ojo que ahorita nosotros tenemos miedo que pueda haber un repunte por las nuevas medidas y la orden ejecutiva del presidente Biden. El Salvador se encuentra fuera del top 10 de países que más inmigrantes registra. El flujo ha caído en un 36.6%. Durante el último año fiscal, 61.515 salvadoreños fueron encontrados en la frontera. No hay una migración forzada, ya la gente no tiene esa única alternativa para poder velar por su vida o la vida de los hijos, sino que es un tema también de un fenómeno cultural, que sus familias están allá, también económico. Consultamos con la funcionaria cómo ha sido el proceso para la petición de asilo en el país norteamericano y cómo interviene la Embajada del Salvador. Nosotros donde apoyamos es ya cuando el migrante está en Estados Unidos que necesita su documentación, que necesita un acompañamiento, gestión humanitaria, ahí es donde entran nuestros funcionarios de la red consular a apoyar. Por otra parte, la funcionaria destacó que en los próximos días se espera incrementar las visas de trabajo temporal H-2B para los salvadoreños. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.